El trofeo leyenda que entrega Movistar es para, ya lo han visto, Iker Casillas. Casillas no ha podido acompañarnos en el escenario esta noche, así que conectamos, y además como es con Movistar, seguro que la conexión es perfecta, con él para ver la entrega del premio desde el edificio Movistar junto al señor Fernández de Alarcón. Hola Iker. Hola Rafael. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la entrega de este gran trofeo y muchas gracias a todos. Para mí es un orgullo recibir este premio leyenda. Quiero dar las gracias a Mundo Deportivo y a las personas que han pensado en mí para distinguirme de esta manera. Leyenda es que te haces mayor, ¿verdad? Pues así estamos, con 40 años, pero sobre todo significa que habéis valorado mi carrera profesional y eso es de agradecer. He visto que en ediciones anteriores habéis dado este galardón a personajes tan importantes del deporte como Beckenbauer, Michael Schumacher o el mismísimo Rey Pelé. A la bomba navarro o a mi hernidado, Carlos Sainz, que ahí sigue dando guerra. Jamás pensé que mi nombre estaría junto al de estas leyendas. Por eso es un momento muy emocionante para mí, para un chaval de Móstoles que creció con la ilusión de jugar en el Real Madrid, con la ilusión de llegar a la selección española y conseguir grandes éxitos. Gracias a Dios he superado con creces las expectativas que tenía y lo he hecho en gran parte gracias a todos los compañeros con los que he jugado y con los que hemos conseguido títulos muy importantes. Pero no quiero terminar mis palabras sin antes recordar a una verdadera leyenda del fútbol español, en este caso del Madrid, que nos ha dejado hace muy pocos días. Este premio también va para ti, Paco Gento. Un abrazo. Bueno, quería preguntarte, antes de marcharte, ¿cuál ha sido la mejor parada de tu vida, Iker? ¿La mejor parada? Bueno, yo creo que la parada de mi vida, o la que más impactó, o la que más se la recordaba, quizás no ha sido una de las mejores y más bonitas paradas que puede realizar un portero, pero sí la que a la gente emocionó y yo creo que hizo que se levantase del sofá, ¿no? En aquella final del Mundial de Sudáfrica, donde te quedas mano a mano con Robben y tienes la fortuna de sacar un pie, el pie derecho, pegándote en el exterior y hace que la pelota vaya fuera.